A cuatro años Chile ejerce el derecho a sufragio, es decir, debemos escoger a nuestro representante, ya que Chile es una república democrática, pero no cualquiera puede ser presidente. Para ser presidente necesitan los siguientes requisitos. Primero, tiene que tener nacionalidad chilena. Segundo, tiene que haber cumplido 35 años. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. Poseer las demás cualidades necesarias para ser ciudadanos con derecho y sufragio. El periodo de presidente dura cuatro años y no puede volver a ser reelegido por el siguiente periodo. Decinar a secretarios de Estado. Nombrar al Ministerio de la Corte Suprema. Difundir y ejecutar las leyes de diputados y senadores. Decinar al Procurador de la República. A los oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, entre otros. El primer requisito es haber cumplido 21 años de edad. El segundo requisito es cruzar la enseñanza media o equivalente. Los diputados participan en la elaboración de las leyes junto a los senadores y al presidente de la República. No. Especial antes. Especial antes. El tercer requisito es hacer lugar.